Yo veo aquí, por eso quise hacer la lectura pública de una asociación Rema, que me encantaría que estuviera parado aquí a un costado conmigo ante ustedes, diciendo, me opongo por esto, por A, B y C. No se vale condenar a un Estado, a miles y miles de ciudadanos, con intereses que nadie conocemos. Por eso yo quise hacer este foro, para que se vea cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Miren, tú me haces una pregunta muy concreta. Si se iría para abajo, no veo por qué. Si hay debilidades, se tienen que corregir, porque Zacatecas va a necesitar agua. Y Zacatecas, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, hoy está careciendo y la gente lo sabe. Cuando le tandean su agua, pues debe de pensar que hay organizaciones que no quieren. No, son muy pocas y traen unos intereses muy raros, pero ojalá y se personen, nos digan qué no quieren de ese proyecto. Que por cierto, si ustedes analizaron ya el presupuesto de saque que envía el presidente de la República al Congreso de la Unión, trae etiquetado 504 millones de pesos. Yo le preguntaría a sus ciudadanos si estamos dispuestos a que Zacatecas pierda 504 millones de pesos a capricho de algunos integrantes de REMA. Por eso, respetuosamente a ellos, hoy en este foro público, pero también estaríamos dispuestos ante todos los medios de comunicación a que nos digan qué debilidades le ven al proyecto para que se corrija. Haciendo énfasis, no hay ninguna ilegalidad. Todos los espacios, me refiero a las tierras, fueron adquiridas, fueron compradas conforme a derecho. Y siempre yo tendré la apertura con los ejidos, porque van a ser grandes beneficiados. Se les está mal informando. Y bueno, como todo proyecto, siempre habrá quien busque lucrar y llevar agua a su molina.